Gracias. 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 Lo logré. Hola doctor, buenas tardes. Justo ahora que me van a venir todos los de semulado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Doctor. Gracias. 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 Se muestra la oligodendoglia de núcleos redondeados hipercromáticos, algunos esmerilados, más eosinófilos por inclusiones virales. En el estudio del líquido encefalorraquidio mostró un citoquímico normal. El estudio por proteína C reactiva fue negativo para el grupo herpes. Entonces se decide utilizar biopsia estereotáxica. La evolución del paciente luego de la comprobación diagnóstica fue por lo general mala, falleciendo dos meses después de esta. Gracias. 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 Disco rayado ¿Se me escuchó? Sí, pero al final se escuchó medio raro Yo lo escucho como un afilamiento ¿Alguien está afilando cuchillos ahí o algo? Porque se escucha así Si no puedo volver a leer el caso, doctor Sí, sí, porque no se escucha muy bien A ver, paciente del sexo masculino Con 45 años Es diestro y tiene una infección por VIH Detectada el marzo del 96, medio de nacimiento En el tratamiento antirretroviral Desde dos años atrás Con AZT3TC En agosto del 98 Tiene un recuento linfocitario Con CD4 Inferior a 160 elementos Por milímetro cúbico Y en el junio del 2000 Comienza con un síndrome confusional Y cambios conductuales Cefalea, moderada intensidad Y a los pocos días del ingreso Ya perdió fuerza de sus miembros izquierdos Y alteración del habla Que se agrava en el curso de los días No se detecta fiebre El examen muestra que el paciente Está irritable y desorientado Témporoespacialmente Y una tendencia al mutismo Un síndrome tónico frontal Bilateral predominantemente a la derecha Y no se detecta síndrome meningio ni fiebre La tomografía computalizada craneal Se muestra a continuación Y se discute en la reunión La resonancia magnética encefálica Mostró A ver, déjenme ver Ah, verdad, no es mi computadora No puedo bajar más Describa la foto Aquí lo que veo es una especie De tumor chiquito Se muestra oligodendroglia De núcleos redondos Hipercromáticos Y algunos esmerilados Las eosinófilos Por inclusiones virales El estudio del líquido cefalorraquidio Muestra citoquímico normal Y el PCR fue negativo Para el grupo herpes Entonces se decide practicarle Una biopsia estereotáxica La evolución del paciente Luego de la comprobación diagnóstica Fue mala Falleciendo dos meses después de esta Ouch Muy bien Entonces, a ver Joaquín ¿Qué factor de río tiene este paciente? Joaquín, ¿me escuchas? ¿Qué factor de río tiene este paciente? ¿Qué factor de río tiene Joaquín? ¿Me escuchas, Joaquín? Joaquín, ¿me escuchas? Doctor, ¿puedo responder? Doctor, Joaquín Joaquín lo escribió por el chat Ya, a ver, voy a ver ¿Qué dice? Ya A ver quién ¿Qué ha dicho? Yo, este Yo, doctor, Melgar Este Así comento sería Porque el paciente Tiene VIH Entonces El estar en un estado De inmunosupresión Va a estar propenso A tener A que cualquier Patagión oportunista Pueda ingresar Ya Muy bien Pero Él recibe Tratamiento, ¿no? Los retrovirales ¿Qué habrá pasado? Dice ¿Qué habrá pasado? Acá nos interesa ¿Qué valor nos interesa Cuando es un paciente Inmunosuprimido? ¿Qué nos interesa? ¿El valor de CD4? CD4 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 ¿Cuánto es lo normal? ¿Cuánto es lo normal? A ver María ¿Sabes cuál es lo normal? ¿El qué? CD4 CD4 Menor a 100 Creo En este caso Dice que está inserido A 160 Ya, pero ¿cuánto es lo normal? ¿Sabes? No me acuerdo muy bien A ver CD4 normal Es unos 1500 O 500 Por ahí Por metro cúbico A ver Busquen A ver ¿Qué número dice Antonio? ¿Antoní? Los valores normal No es sobre 1000 Ya Sobre 1000 ¿Están seguros? A ver Google Busquen su Google Sí Entre 500 Y 1500 ¿Milímetros? 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 Claro Entre 500 Y 1600 ¿Y los linfocitos ¿Cuánto es lo normal? ¿Hasta dónde? ¿Cuándo decimos linfocitos? ¿Cuándo decimos linfocitos? 7000 a 10.000 De un 20 a 40% De linfocitos prácticamente De 7000 a 10.000 No Los linfocitos Linfocitos Entre 1000 Y 3900 Linfocitos Por milímetro cúbico No A ver A ver Busquen ¿Cuándo se dice linfopenia? Hay que Doctor El valor normal Sería desde 1500 Hasta 4000 1500 hasta 4000 Claro Por debajo de 1500 Ya sería neutropenia Linfopenia Pero no No, no, no Busquen bien En niños Es Más bajo de 2000 En linfopenia Y adultos ¿Cuándo decimos linfopenia? A ver ¿Quién dice? Linfopenia Doctor ¿No es menor de 1400? No No A ver Mixi Mixi Sí doctor Dice que El rango normal De linfocitos Es entre 1000 Y 4800 Linfocitos Nosotros llamamos linfopenia Cuando es menor de 1000 En niños Es menor de 2000 ¿Estamos? No Es así Busquen libros confiables ¿Buscaron? ¿Están de acuerdo? De repente Lo estoy diciendo mal ¿Estamos de acuerdo? Doctor Encontré uno Encontré uno que dice que Don adulto Si es menor de 1000 Pero en niños Que son menores A dos años Es menor de 3000 3000 Otro dice 2000 ¿Sí? Muy bien Entonces Este Este paciente Ya está Con su CD4 Menor de 200 Que ya Le puede agregar Cualquier infecciones O oportunista O otras infecciones Entonces Su evolución clínica ¿Qué nos dice? Por ejemplo Cuando vemos Dice este paciente Que tiene un Síndrome confusional Cambios conductuales Y cefalía Moderada De intensidad ¿Qué pensamos? Más los antecedentes ¿Qué pensamos? ¿Tatía? ¿Una cefalopatía? ¿Se debería, doctor? Sí Ya Gracias A ver Antonia Antoni ¿Qué piensas? Antoni ¿Datos? Me parece que El trastorno Está impresentado Mi pareja Ya Pero ¿Qué piensa Cuando tiene Todo eso Global? O sea ¿Qué pensarían Ustedes? Doctor ¿Podría ser Que por el hecho Que tiene VIH Sea una meningitis Criptococica Que es lo más común En pacientes Con VIH? Puede ser Pero Lo primero que yo pienso ¿Qué pienso? Tiene falta El riesgo ¿Criptococica Doctor? También ¿No me necesito Criptococica Ya Si es un paciente Que tiene un antecedente Más Comienza A Su valor Y presenta Ya Ya comienza A presentar Si no Reconocional Cambio Conductual Y cefalea De intensidad Variada De intensidad Variada Entonces Entonces ¿Qué piensan ¿Qué piensan Ustedes? ¿Qué le dije En la clase A ustedes? ¿Qué le digo? ¿De qué es Un paciente Con infección Del sistema Diario central? ¿Sí? ¿O no? ¿O duda Usted? Sí doctor Sí doctor Causado Causado Por el paciente Patógeno Pero mayormente Los oportunistas Sus defensas Están bajas ¿No? Es así Y si Si me dice A pocos días De su ingreso Se le haya Pérdida La fuerza De Miembros Miembros inferiores Miembros Izquierdo Y alteración Del habla ¿Qué quiere decir? Si hay una Pérdida de fuerza ¿Dónde está La función Motora A nivel cerebral? A ver Vamos a ver Vamos a La anatomía Neuroanatomía Katia Cuéntame A ver Dime ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que Está pasando? ¿Es solo Probable De una Medicitis O puede ser Una Dispalitis Puede ser Doctor ¿También Podría ser Una Neurotoxoplasmosis Por los valores De CD4 Va a aparecer Menor A 200 ¿Ya? Entonces En el contexto En el contexto Digo Volvemos a lo mismo O sea Digo Razonamiento Clínico Tengo Paciente De 45 años Disprimido Tiene Un cuadro De 60 Análisis Laboratorio De defensa Baja CD4 Bajo Enfermedad De fondo Que comienza Con un cuadro De funcional Y cambios Conductuales Y su calidad De considerada Intensidad Y hay un Décis Motoro Y Décis Motoro Izquierda Entonces Estoy pensando Que Este paciente Tiene una infección De la infección No lo detenemos Todavía Muy bien No lo detenemos Muy bien Pero Bueno Entonces Es una Menositis O una Menoscefalitis Si Hay un Décis Motoro Dice En la parte Motora En la parte Motora De un En el cuerpo Izquierdo Hay algo Como Oración O acceso Hay una lesión Que está produciendo Alteración ¿Estamos? ¿Sí? Sí doctor Entonces ¿Qué lado Es? Es izquierdo ¿No? Es el lado Derecho ¿No? ¿Estamos? Doctor No se le escuchó Muy bien Ya Entonces Si es izquierdo Estamos pensando Que la lesión La va a haber De hecho ¿Sí? ¿Escuchan? Doctor ¿Podría repetir? No se escuchó Muy bien Que dijo Que la lesión Es en el lado Derecho ¿Verdad? Ay disculpe Me equivoqué De carita Ya Estamos ¿Dónde controla Seguro Múnculo No se escuchó No se escuchó No se escuchó No se escuchó Disculpe doctor Si le escucha el contado ¿ya me escucha? ya ahora sí entonces doctor, de casualidad estuvo hablando porque luego se le escuchó un rato y después ya no se le escuchó nada entonces al examen físico ¿qué le llama la atención? ¿qué le llama la atención? ¿Joaquín? ¿Joaquín? ¿qué le llama la atención? ¿Joaquín? ¿Joaquín? ¿Qué le llama la atención? ¿Ale examen físico? ¿Joaquín? ¿Ale examen físico? 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 Así que estables, desalimentados en tiempo y espacio. Muchísimo. ¿Qué más? Un síndrome. Un síndrome tónico, frontal, bilateral, bilateral, ambiante, a la derecha. Esto está un poco rígido. Así de llamar a tal. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a todo lo que ustedes han visto, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? A ver, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que piensan? La tomografía. ¿Qué pueden visualizar la tomografía? ¿Este es la tomografía? ¿Qué pueden visualizar? Sí, doctor. Hay una lección. Chicos. Chicos. Sí, escucharon, ¿no? Justo en el avión le dicen que hay que cortar ya los dispositivos. Ya. Entonces, de hecho, que es una infección del sistema nervioso central. Breve. A ver, dígame. ¿Qué síndrome es? Me manda mi correo institucional y hago asalto. Su caso clínico desarrollado. Porque ya me están cortando. Todos han desarmado. Se le dio cruzado. A ver, ¿qué síndrome? Dígame. Breve. Dígame. Leuco. 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 Tefalopatía multifocal progresiva. Bueno, ¿cuál destino la ciudad? Sí. Efectivamente. ¿Por qué síndrome confusional? Sí, también. Muy bien. Síndrome confusional. Para curación a los equipos electrónicos. Muy bien. ¿Qué más? Yo me parece que se coja. Síndrome. Un síndrome de primer motoneurona. Podríamos decir. Bien. Sí. También sería síndrome de inmunodeficiencia. Sí, también. Podríamos decir, pero... Está prohibido de acuerdo a la ley de seguridad y la visión. Gracias por su atención. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es el manejo? ¿Cuál sería el manejo? ¿Qué manejo daría? ¿Qué manejo? ¿Cuál sería el manejo? ¿Cuál sería el manejo? tratamiento para un tratamiento específico para la información para la información para la información para la información pero ayuda también a mejorar la cantidad antidepresiva como la de la sapina se le podría administrar interferón y citarabina citarabina también muy bien y acuérdense que también con infectología es ese de cuatro tratar lo posible de mejorar claro tratar el síndrome de base tratar sí pero lo mejoran he visto lo mejoran al final este paciente posiblemente ha sido descuidado descuidado porque no así nomás no se complica últimamente muy bien chicos alumnos y alumnas muy bien muy bien un favor me envían el comentario y el resumen de su caso clínico a mi whatsapp y al correo institucional sí ya no lo enviamos por el ya no lo enviamos por el por el por el campus este es el que se cerró y no llegamos a enviar ¿verdad? no diga y ahora ya le enviamos todo un comentario el último que termina su última parte del trabajo este siempre será el que envíe el que le toque la parte final hay que acordar eso pues de ahora porque si no vamos a terminar teniendo este accidente una y otra y otra y otra y otra ya entonces quedamos que aún así estaría en el día mi correo a mi whatsapp también por favor para hacer unos comentarios y fortalecer algunas cosas señor 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 sí por favor les agradeceremos nuestra atención a las siguientes demostraciones ya mi vuelo ya va partido ya tiene que cortar el teléfono disculpe va bien por favor sí también no se preocupen también sí pero me lo envían quiero ver su análisis ya por favor me envíen no se preocupen si me han enviado a la plataforma voy a ver cómo es su apoyo ya 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 entonces chicos chicas ya nos estamos coordinando sí aquí aquí pero quiero quiero al menos leerlo más o menos en qué fortalecer sí doctor dígalo con voz fuerte porque se escucha más a la señorita del vuelo estoy ahorita me voy a cortar el dicho mejor de mi positivo ya yo lo partí ya por favor me lo envíen me lo envíen a mi whatsapp para analizar y comentar en qué pueden fortalecer la delegada por delegado gracias doctor ya chicos gracias doctor hasta luego hasta luego gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias